Esto es sumamente importante para el crecimiento de la memoria, o sea, de pronto tener los legajos de nuestros seres queridos, compañeros militantes de esta sala, de esta casa de estudios, es importantísimo. Para mi hija y para mí significa mucho, mucho porque Daniel hizo su vida, su vida como trabajador de esta casa, como militante, militante político, y este reconocimiento es importantísimo. Algo tardío, pero lo importante es que se haga. Yo iba a preguntar, ¿aún tarde vale la pena? Vale la pena, sin duda vale la pena. Así que muy contenta de estar, de que se inaugure también el memorial con la foto de nuestros compañeros, muy contenta. Señora, cuando usted se enteró de la iniciativa, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza? Primero una conmoción, y luego el decir, bueno, bien, bien, por fin la universidad va a reconocer a sus trabajadores, a sus estudiantes, a los que vivieron el terrorismo de Estado en carne propia, es importantísimo, no solo para la universidad, para la ciudad también, y para lo que significa que sigan los juicios de lesa humanidad, para todo aquello que haga crecer la memoria, que es fundamental. Y realmente, después de tantos años que mi primo se lo llevaron, realmente es un momento muy emotivo, como cada día desde que no está con nosotros. Así que realmente no sabía, me sorprendieron con lo del legajo, y bueno, toda la familia está desde Israel, Rosario, de todo el país, viendo la transmisión. Y realmente siempre, cada día, como decía antes, mi Manolo, mi primo, está presente con nosotros. Era una persona sumamente cariñosa, y pensar de toda la familia que no lo pudo conocer, de los padres que, bueno, lo extrañaron cada día, los hermanos, realmente todos. Y realmente uno piensa que se llevan a una persona, y todo lo que él pudo ser. Él era físico, y bueno, tenía un montón de expectativas con respecto a lo que podía ser el futuro. Y realmente todo eso se truncó, se truncó eso, se truncó su vida, se truncaron los lazos familiares. Ya la familia nunca fue la misma, mis tíos nunca más recuperaron la sonrisa.